¡Mmm! La bestia gratis Juntos batones Arriba del placard Escondida en el baño Difícil de encontrar Difícil de encontrar La bestia, la bestia Ya tiene celular Tiene una cuenta en Facebook Tip-Tok e Instagram La bestia, la bestia Su hombre quiere saciar Tan solo con un click Hoy puede devorar La bestia, la bestia, ya tiene celular Tiene una cuenta en Facebook, TikTok e Instagram La bestia, la bestia, su alma quiere saciar Tan solo con un clic, hoy puede demorar Que lo que subí, no te apete a mi bestia Bailando, bailando, bailando con el cuarteto reflexivo Hoy me sirve en el menú, la bandeja en sus manos Se devora lo que encuentra, no termina de saciarlo Carné de ternerita, tan solo con un clic Deliver es la cita, hoy puede elegir Como suelta su melena, así es libre su accionar Su gula es la lujuria, hasta dice que es normal Que alguien la detenga, hasta donde va a llegar Legalizar su pelito, a la bestia hay que parar A la bestia hay que parar La bestia, la bestia, ya tiene celular Tiene una cuenta en Facebook, TikTok e Instagram La bestia, la bestia, su alma quiere saciar Tan solo con un clic, hoy puede demorar La bestia, la bestia, ya tiene celular Tiene una cuenta en Facebook, TikTok e Instagram La bestia, la bestia, su alma quiere saciar Tan solo con un clic, hoy puede demorar La bestia, la bestia, ya tiene celular Tiene una cuenta en Facebook, TikTok e Instagram La bestia, la bestia, su alma quiere saciar Tan solo con un clic, hoy puede demorar La bestia, la bestia, ya tiene celular Tiene una cuenta en Facebook, TikTok e Instagram La bestia, la bestia, su alma quiere saciar Tan solo con un clic, hoy puede demorar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video